¡Suscríbete! Y vos te pusiste a hablar del electromagnetismo, ¿entendés? Y me rompe el pelota cuando hablaste del electromagnetismo Me ponés nerviosa cuando hablaste del electromagnetismo ¿Y cuántos años tenés? En 16 ¡Oh! Tu vida corta Corta, peligrosa Pense de peor, pa' que me trae Le, le, le Le, le, le Le, le, le Bebe a mi espíritu, amarese Le, 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 le Me siento solo y perdido Una vela alumbra mi camino Cruzando tierras que nunca he visto Cruzando el río de mi destino Solo soy un chico más Creo que le digo a los argentinos Que sueñan alto y mirando al mar ¡Arriba no tengo! ¡Y vos vuelandés! 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 De varia libre fal français Le, le, le Le, le, le Le, le